Una aventura por nuestro macizo principal Bellavista los traerá a Pérez Celedón en un recorrido en bicicleta de 170 kilómetros. Se trata del reto Channel Zero de la Muerte No Stop, que hará el reconocido ciclista español Joseph Betalú. Será este sábado 25 de julio saliendo a las 4 de la mañana del Huarco de Cartago y que se espera llegue al Valle del General tras 15 horas de pedalear por diferentes paisajes. El reto comprende una distancia bastante amplia de 170 kilómetros y 8.000 metros de ascenso acumulado. Cada mes de marzo se organiza la actividad y tarda tres días, pero en esta ocasión se espera un ride en un día. La actividad la organiza la Asociación de Ciclismo Alfa y esta es la primera vez que se lleva a cabo así. Esta competencia es de resistencia. El ciclista español logró en el 2019 realizar la Ruta de los Conquistadores en un solo día. Además, decidió quedarse en el país ante la amenaza que se vive en el mundo por la pandemia del COVID-19.